Esto es Hechos Internacionales. Recibe una cordial bienvenida al lugar donde diariamente trabajamos para llevarte de primera mano la mejor información sobre lo que ocurre en Venezuela. Maduro pone a prueba la determinación de Juan Guaidó, quien, crecido por su gira internacional, regresó al país con fuerza, quitando la bandera de elecciones presidenciales libres para movilizar la calle y sostener la presión externa. Paradójicamente, Nicolás Maduro puede ser su principal aliado en este propósito. Sin embargo, el régimen prisionero de su estilo parece empeñado en convertir cada movimiento del joven presidente interino en todo un acontecimiento. El inesperado retorno del presidente interino por el Aeropuerto Internacional de Maiketía pudo haber pasado como una noticia más para rápidamente ser olvidado, pero el chavismo se encargó de transformarla en todo un acontecimiento con agresiones a diputados y periodistas. Todo aquello por lo cual el régimen de Nicolás Maduro es criticado dentro y fuera de Venezuela quedó retratado el día de ayer. Por eso el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, una de las primeras cosas que dijo luego de estos actos violentos es que Maduro es un cobarde que no se anima a pisar la calle porque lo tratan como lo que es, un dictador. Otras cosas más han sucedido luego del comportamiento inaceptable de los aliados del régimen y hoy te estaremos dando uno a uno los detalles, así que pon de cómodo y busca un cafecito que de inmediato vamos a comenzar. Y por supuesto, antes recuerda compartir esta información con tus allegados y amigos. A diferencia de lo ocurrido el pasado 5 de enero, Maduro no hizo uso de los funcionarios de la Guardia Nacional para enfrentar directamente a Juan Guaidó, no, aunque estos sí intentaron sin mucha convicción obstaculizar la movilización de los diputados que se dirigían a recibirlo. En esa ocasión, y como lo había puesto en práctica el 7 de enero, el encargado del hostigamiento fue un grupo de choque compuesto por civiles. Otra táctica del castrismo. Turbas que en nombre del pueblo se dedicaron a agredir, insultar, golpear a periodistas diputados y al propio Juan Guaidó, mientras los funcionarios militares encabezados por el comandante de la Sodi Vargas, vicealmerante Gustavo Romero Matamoros, se limitaron a observar sin intervenir. Era de esperarse que el régimen de Nicolás Maduro no se quedaría impasible ante el anunciado recrudecimiento de la presión internacional, ¿no? A cada sanción externa, el régimen chavista responderá con más represión interna castigando a figuras del bloque opositor. Esta es la línea de Diosdado Cabello que se ha impuesto y es el mensaje que ha enviado desde hace días. En este sentido, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que nadie puede prever lo que le va a ocurrir al líder opositor Juan Guaidó, que regresó el martes a Caracas tras una gira internacional. El anda con delincuentes, con narcotraficantes, anda con paramilitares, con el grupo de origen paramilitar colombiano Los Rastrojos. ¿Quién puede prever lo que le va a ocurrir? Nadie. Así dijo a periodistas durante una manifestación por el Día de la Juventud. Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela, regresó a Caracas y tras aparecer en la sala de llegadas del aeropuerto de Maiketía, que sirve la capital venezolana, fue agredido por hordas avistas, algunas de las cuales se identificaron como empleados de la aerolínea estatal Conviasa, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Acerca de esta situación, Diosdado afirmó que quienes lo agredieron eran ciudadanos hartos porque tanto Guaidó como otros diputados opositores viven pidiendo sanciones. El pueblo donde vaya ahora lo va a esperar. Lo que ocurrió ayer es una reacción espontánea de un pueblo indignado que ya se cansó de quienes están pidiendo sanciones contra Venezuela en el extranjero, que asuman ellos su responsabilidad, sostuvo. En este sentido, aseguró que los opositores van a seguir pidiendo sanciones porque ellos trabajan para el imperialismo norteamericano. Ayer estaban horrorizados porque los recibieron violentamente, pero ellos no están pidiendo invasiones contra nuestro país. ¿Cómo creen ellos que es una invasión? ¿Una invasión con qué? ¿Con serpentinas y bombas? ¿Globo? No, señor. Una invasión es con plomo. Se sienten impresionados porque el pueblo ayer reclamó. El pueblo va a seguir reclamando. ¿Apostillo? Y recordemos que en días pasados el dirigente chavista insistió en que con el regreso de Juan Guaidó no va a pasar nada, si bien aclaró que cuando dice nada es que no va a pasar nada en Venezuela. ¿Que no le va a pasar nada a Juan Guaidó? Eso depende de la seguridad de él, nadie sabe en qué anda él con quien se reúne, concluyó. Y apenas unos minutos después de que el vicepresidente del PSV hiciera esta afirmación, Guaidó aseguró al intervenir en un pleno callejero de la Asamblea Nacional que esa frase es una amenaza velada. Acaba de decir que mi seguridad depende de mí, es una velada amenaza. Claro que depende de mí, como cada venezolano depende de él porque no cuenta con los organismos de seguridad del Estado, subrayó el opositor. Y como vemos, el objetivo del régimen es desmovilizar y neutralizar. El liderazgo de Juan Guaidó acomode el lugar. En ese propósito va a tener el apoyo concertado o tácito de sectores provenientes de la propia oposición, desde el ala supuestamente más radical como la más dialogante que recibieron al canciller ruso Sergei Lavrov en su reciente paso por Caracas. Estos confían en que el cocodrilo no se los comerá. Lo importante para ellos es reemplazar a la oposición actual congregada en la Asamblea Nacional. Mientras tanto y entre otras cosas, Maduro va a pretender traspasar la responsabilidad de todo cuanto vaya mal en Venezuela a las sanciones norteamericanas y por lo tanto a Guaidó. Todo, 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 otra vieja táctica del castrismo en Cuba. No obstante, Guaidó prosigue en su línea de desafío abierto, dispuesto a hacerle pagar el costo más alto que pueda a Maduro si lo llegan a detener. Es la misma actitud que tuvo el día de la instalación de la Asamblea Nacional, la misma cuando salió del país. Es esa determinación la que puede desbaratar los planes del madurismo y sus aliados abiertos o solapados. Sus dos cartas fuertes son el apoyo internacional y el respaldo de la amplia base antichavista que con cada evento como el de ayer se siente estimulada a seguir dándole su respaldo. Su problema ahora es cómo transformar eso en una política efectiva que acorrale al régimen de Maduro y lleve al país a una transición política. No es una tarea fácil ni sencilla. Guaidó superó el martes otro obstáculo. Maduro le pondrá más. Pero ese mismo día también hubo otra señal poco disimulada del escaso entusiasmo de los militares por defender la revolución. Y aunque el régimen de Maduro tiene muchos flancos vulnerables, podría sobrevivir otro año más. Solo que en esta oportunidad está frente a un líder opositor que parece dispuesto a venderse muy caro. Tal vez más de lo que la coalición cívico-militar esté dispuesta a pagar. Finalmente, un día después de su convulsionado regreso a Venezuela, el presidente Iterino realizó declaraciones a los medios antes del comienzo de una sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro es un cobarde que no se anima a pisar la calle porque lo tratan como lo que es. ¿Un dictador? Dijo este miércoles al mediodía Juan Guaidó en una improvisada conferencia de prensa minutos antes del comienzo en una nueva sesión de la Asamblea Nacional. Las amenazas no nos han detenido ni los van a detener, agregó. Guaidó se refirió a las brutales agresiones que recibieron él y el resto de sus miembros de delegación al arribar este martes al aeropuerto Simón Bolívar en Maiketía. Es una escalada clara de violencia. La agresión ayer a periodistas, a diputados, fue brutal y salvaje, pero no van a detenernos. Ustedes, por los periodistas, han sufrido en carne propia la violación, tienen compañeros hospitalizados. Son civiles armados por la dictadura que están atacando a la prensa y a los ciudadanos. Esto es responsabilidad del alto mando militar. Están dejando actuar a los violentos armados, afirmó. Guaidó explicó que la sesión de la Asamblea Nacional no se realiza en la sede del Parlamento porque está militarizada. Hoy hay riesgo de vida en Venezuela por ejercer el derecho a protestar o a trabajar, pero vamos a intentar regresar al Parlamento a pesar de las agresiones. El presidente interino hizo un breve balance de la gira internacional en la que pasó por Colombia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Francia, España, Canadá y Estados Unidos. La presión va a escalar. Las herramientas del mundo libre son la sanción diplomática y la economía para los violadores de los derechos humanos y criminales. Van a venir nuevas sanciones a todos los que respaldan a la dictadura, anticipó. Guaidó hizo también mención a la desaparición de Juan José Márquez, su tío, que regresó con él a Venezuela el martes, pero cuyo paradero es desconocido. Retienen a un miembro de mi familia, un padre de cinco hijos. Es una persona secuestrada, desaparecida por la cobarde dictadura, afirmó. Responsabilizamos a Nicolás Maduro y Franco Quintero, director de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiketía, por su integridad física. Y agregó, tras pasar con normalidad migración y estando a punto de salir, fue retenido para una supuesta revisión del CENIAT, la aduana venezolana, y aprovechando el caos en el aeropuerto provocado por la violencia de la dictadura, retuvieron al señor Márquez mientras el presidente salía. Luis Almagro, secretario general de la OEA, manifestó el miércoles en la mañana su inquietud por lo sucedido en un fuerte mensaje al régimen de Nicolás Maduro. Exigimos, se den noticias inmediatamente del paradero de Juan José Márquez, familiar del presidente encargado Juan Guaidó. Desaparecido ayer al llegar a Venezuela, responsabilizamos a la dictadura por su bienestar. Así lo escribió Almagro en su cuenta de Twitter, y nosotros seguiremos haciéndole seguimiento a esta y otras noticias. Por ahora, nos despedimos recordándote que puedes activar la campana de notificaciones para que siempre, siempre, siempre te mantengas bien informado. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.